Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. No te pueden enseñar, aseguran el sujeto la empezó a manosear y la menor no supo qué hacer y fue hasta que terminó el vuelo que reportó lo sucedido. Un ciclista falleció tras ser atropellado por un camión de cemento en San Marcos, fue en Avenida Grand y Las Posas Road. Se investiga qué fue lo que sucedió y si alguno de ellos se estuvo distraído. Paró en la luz roja y luego después de eso dio la vuelta a la derecha y el troque parece que le pegó al hombre que iba en la bicicleta y se cayó en la carretera y probablemente las llantas de atrás lo atropellaron. Un motociclista de 43 años perdió el control de la moto y chocó contra un vehículo en Pacific Highway y falleció en el lugar de los hechos. Un motociclista de 43 años perdió el control de la moto y chocó contra un vehículo en el lugar de los hechos.